Bueno, en el día de hoy le vamos a hablar de trauma ocular en niños. Bueno, ¿por qué elegí este tema? Bueno, es una principal causa de ceguera monocular, irreversible en la etapa pediátrica. Es la segunda causa de visita oftalmológica en la urgencia luego de las conjuntivitis. Y es más frecuente en países subdesarrollados como el nuestro y en estratos sociales menos favorecidos, como ocurre en el Pereira Rosel, que es donde trabajo. Y bueno, como ocurre en etapas precoces, el impacto socioeconómico, físico y psicológico muchas veces devastador. Entonces, bueno, es fundamental cuando el niño ingresa con el familiar, con el padre, con la madre, el anamnesis. Si el niño no colabora, bueno, preguntarle a la madre qué fue lo que pasó, con qué fue lo que se golpeó, cómo fue la cinética del traumatismo, cuánto tiempo hace del traumatismo. Entonces, ya con estas cosas nos vamos orientando si el traumatismo es grave o es leve. Preguntar si fue un producto químico, una quemadura química, el tipo de producto químico, la concentración, si se le realizó el lavado o no, bueno, todas esas cosas nos van a orientar un poquito a la gravedad del cuadro clínico. Luego de la evaluación clínica, es fundamental si el paciente colabora la agudeza visual inicial. Sabemos que la agudeza visual inicial es un factor pronóstico importante y además es un valor como documento médico legal. Muchas veces este tipo de accidentes, yo además trabajo en el Banco de Seguro del Estado y bueno, en adultos puede terminar una demanda médico legal, pero bueno, en niños también puede pasar. Entonces es muy importante como elemento pronóstico y como documento médico legal. Valoraremos rápidamente las pupilas, si las pupilas son redonditas, si son simétricas, que no existan tracciones que nos orientan a que existe un traumatismo abierto, un traumatismo penetrante. Luego pasaremos la valoración de adelante hacia atrás, primero comenzaremos con la palpación, buscando algún elemento de fractura, si existió algún traumatismo de tipo contuso. En la biomicroscopía, de adelante hacia atrás, los anexos, los parpos, la conjuntiva, la córnea que no existe ninguna lesión, que la cámara anterior sea profunda, que esté libre, que no haya ningún elemento de inflexión. Como decíamos, la pupila es un elemento importante que nos orienta a descartar si existe algún traumatismo penetrante, descartar si el traumatismo asocia alguna catarata de tipo traumática y posteriormente valoraremos el fondo de ojo. Luego de haber descartado que el paciente no tiene un traumatismo abierto, valoraremos la motilidad ocular extrínseca, valorando si existe algún tipo de restricción o parecido. Y si el paciente colabora y si es necesario, controlaremos la presión ocular. En caso de que nosotros quedemos con la sospecha de que el paciente pueda presentar un traumatismo penetrante, bueno, es mandatoria el examen bajo anestesia general. Nosotros si sospechamos que pueda existir algún traumatismo penetrante, debemos ingresarlo al bloque quirúrgico para una mayor y mejor exploración. Bueno, dependiendo de la edad del niño, los tipos de traumatismo también varían y el género también varía. En niños pequeños, los varones y las niñas, los traumatismos en frecuencia son similares, pero ya en niños mayores, más grandes, es bastante más frecuente en los varones con una relación de 3 a 5 a 1. Cuando los niños son pequeños, por lo general, los accidentes ocurren en la casa, en la casa de la familia. Y por eso es tan frecuente la prevención. Un lugar muy frecuente de accidentes es en la cocina. Entonces, es muy importante hacer hincapié en la prevención, evitar que estén lejos los vasos de vidrio, los utensilios, sobre todo los cuchillos, tijeras, que los niños estén lejos de la cocina, lejos del agua caliente, el aceite, lejos de los productos de limpieza. De esta manera nosotros podemos prevenir eventuales accidentes. Y cuando el niño es mayor de 8 años, que comienza con la actividad física, bueno, los tipos de accidentes ocurren en estas actividades. Traumatismos por pelotazos, ya cuando el niño empieza a ser más grande, llegando a la adolescencia, empiezan las riñas, los golpes de puño. Entonces, los tipos de traumatismo van variando según la edad. La incidencia más frecuente de traumatismos es entre los 11 y los 15 años. Bueno, de la clasificación, la misma que en el adulto, la que manejamos todos, que dividen dos grandes grupos, los traumatismos cerrados y los traumatismos abiertos, que vamos a hablar a continuación. Bueno, una consulta que tenemos muy frecuente en el adulto, son los cuerpos extraños superficiales, como se ve en la imagen, por amoladora. Es una de las consultas más frecuentes que tenemos en la urgencia. En los niños, bueno, por suerte es poco frecuente, pero en algunas ocasiones llegan niños con cuerpos extraños por amoladora, donde están trabajando los papás, padres herreros, y bueno, les llega un cuerpo extraño a nivel de córnea. Si el niño es grande, bueno, se lo hacemos como en el adulto, en la lámpara de individuos y el niño colaborador. Pero existen en algunas ocasiones, en niños sobre todo pequeños, menores de 5 años que no colaboren, que bueno, tenemos que entrar a bloque y rulos, sedarlos, para poder sacar un cuerpo extraño. En los traumatismos contusos, bueno, como complicación puede existir el IPEMA, que es el sangrado de los vasos del iris y del cuerpo ciliar, que generan la sangre en la cámara anterior. Si el sangrado es pequeño, grado 1, que es menor a un tercio, como se ve en esta imagen a la izquierda, grado 2 de un tercio a un medio, el grado 3 mayor a un medio, igual al grado 4, que es el IPEMA total, buen bola 8. Del tratamiento, bueno, el tratamiento va a ser tratamiento médico y eventualmente quirúrgico. Del tratamiento médico, bueno, yo siempre, si el niño es un niño pequeño o veo que no tiene un buen soporte social, siempre los ingresos a estos pacientes, siempre. Si es un niño que ya es mayor de 7, 8 años, veo que la familia es continente, bueno, puede hacer un tratamiento ambulatorio. Pero siempre hay que evaluar la parte social, es muy importante. Y esto es importante porque nosotros en el tratamiento médico es fundamental que el niño esté en quietud, con reposo, 45 grados de la cabeza, lo máximo que se pueda, y bueno, se le mandan tratamiento con antibióticos con corticoides, ¿no? Para favorecer y acelerar la reabsorción del sangrado. Yo siempre les mando midriáticos para favorecer ese juego pupilar y así evitar la formación de cinequias. Y bueno, el tratamiento quirúrgico va a ser similar que en el adulto, ¿no? Si la presión intraocular no la logramos controlar, si bien los niños toleran presiones oculares más elevadas que en el adulto, si existe un IPEMA total o un resangrado importante o una tensión corneal pueden ser indicación de lavado de cámara anterior para sacar el IPEMA o en aquellos casos que ya está conformado el coágulo, hay que hacer una IPMectomía por corneal. Bueno, los traumatismos contusos también pueden asociar lesiones del iris, una lesión a nivel de la raíz del iris, una desinserción, que es la iridodiálisis. Bueno, para este tipo de patología no es una urgencia. Entonces, luego de enfriar el cuadro, controlar la parte inflamatoria, se le realizará una sutura de Macanel, que bueno, nosotros en la sutura de Macanel, sobre todo para los residentes, hacemos un tapete escleral a nivel de la base donde está la iridodiálisis y con polipropileno, con aguja recta, entramos por paracentesis a 180 grados y es fácilmente corregible la iridodiálisis. Los traumatismos contusos también pueden asociar cataratas traumáticas. Si el cristalino asocia, bueno, una catarata traumática, pero con la cápsula de cristalino intacto, no hay ningún apuro en realizar la cirugía. Podemos controlar la parte inflamatoria y en la abursión realizar la cirugía de la catarata. Pero en ocasiones, bueno, hay rotura, por ejemplo, en la imagen esta que se ve arriba a la izquierda, donde hay una lesión de córnea y con una penetración a nivel de la cápsula anterior. Bueno, en estos casos puede venir flóculos a la cámara anterior y generar una inflamación importante. Recuerden que los niños tienen una inflamación bastante más importante que en el adulto, entonces puede desarrollar un glaucoma facogénico que, bueno, acelere la cirugía. Pero bueno, esto lo vamos a ir controlando en la abursión. Además, en las cataratas, una cosa que puede ocurrir, es que luego en la abursión se genera una fibrosis de la cápsula anterior. Incluso en ocasiones se puede fibrosar la cápsula anterior con la posterior que quedan como pegoteadas. Entonces, en estos casos que no podemos hacer una cápsula rex y circular continua, nosotros en el periodo de Rosel siempre tenemos a disposición el catarrex, que es una manera de realizar una capsulotomía de alta frecuencia. Y realmente es muy segura y no se va hacia la diálisis, no se va la rex, es muy segura. Y podemos colocar un lente, en estos casos, en el sud, si lo permite. En casos que haya sineques, que no haya una buena dilatación, bueno, siempre tener la planificación de la cirugía. Es muy importante usar retractores de iris, en lo que el cirujano esté más cómodo. Yo utilizo mucho los retractores de iris, los ganchos de iris, pero pueden utilizarse anillo maruyín, o en lo que el cirujano esté más cómodo. Además, puede existir en traumatismos importantes subluxación del cristalino o luxación del cristalino. Si existe una luxación del cristalino completa, si es cavidad vítrea y la cápsula está íntegra, bueno, se controla la parte inflamatoria y se deriva al especialista de retina para una vitrectomía, levitación del núcleo y la extracción de la catarata. Pero en la coordinación, no es ninguna urgencia. Si ocurre que realmente es poco frecuente, como se ve en la imagen, perdón, como se ve en la imagen de arriba a la derecha, una luxación a cámara anterior, bueno, es una de las pocas urgencias en oftalmología. Aquí se puede provocar un glaucoma agudo por bloqueo pupilar, entonces es muy importante extraer esta catarata que está en la cámara anterior. Y en ocasiones puede existir una luxación, como se ve en la imagen de abajo, una subluxación importante. En el caso, si es una luxación menor a 180 grados, bueno, se puede ver el sostén que haya para una colocación de lente en súbicos o utilizar anillo de tensión capsular, que yo no tengo experiencia, pero se podría intentar utilizar. O en aquellos casos que existe una luxación o una subluxación bastante importante, ahí sí, bueno, tenemos distintas técnicas quirúrgicas para corrección de la fábrica. Una técnica quirúrgica es la colocación de los iris cló, o los iris en garra que se enganchan al iris. ¿Cuáles son las contras de este tipo de lentes? Que, bueno, son lentes que son bastante caros y además precisamos un instrumento especial para la manipulación del lente en cámara anterior. Existen los artisan, que pueden colocarse por córnea clara, que son los rígidos, y los artiflex, que son plegados. Luego está, en esta imagen a la derecha, que es el lente suturado, que fue una técnica que, bueno, hace unos años tuvo su auge, que era la técnica descrita por Malbran, pero bueno, el niño no estaría indicada porque, bueno, la sutura que se utiliza, que el polipropileno, con el pasar de los años, ya ha demostrado que después de los 20 años, tiende a reabsorberse y el lente tiende a tiltearse. Entonces, el niño que tiene una expectativa de vida bastante alta, bueno, no estaría indicada esta técnica. Esta técnica descrita por el doctor Agarbol en 2007, es una técnica que yo la comencé a realizar cuando hice mi grado 2 en 2014. Hice una curva de aprendizaje con bastante cantidad de pacientes adultos. Y bueno, es una técnica que es muy segura para pacientes que no tienen soporte y pacientes que asocian catarata traumática, o también yo la utilizo, esta técnica de los pacientes con síndrome de Marfan, que no tienen soporte, es una buena técnica y el lente queda muy firme y no se mueve. Para esta técnica lo que se utiliza es el queratótomo radial para marcar, más que nada para que las incisiones queden perfectas a 180 grados equidistantes, se hace un tapete escleral de 2 por 2 milímetros, y luego, a nivel del tapete escleral con una aguja de 26G o 27G, que es la aguja de insulina, previamente doblada, se hace un pequeño túnel a un milímetro del limbo. Y luego se coloca o un lente plegable o un lente rígido. Lo ideal para los niños, obviamente, es el lente plegable. Se inyecta el lente y siempre es importante, perdón, siempre es importante dejar el láptica proximal por fuera de la incisión. De esta vez lo que evitamos es el riesgo de que el lente intracular se nos vaya a la cavidad vítrea. Y a través de la esclerotomía que habíamos hecho previamente con una aguja de 20G, colocamos un forcep. Yo tengo un forcep de 23G, que es lo que se utiliza para retina, lo utilizo para cirugía de excemento anterior, y lo que está descrito en esta técnica es la técnica de Handshake Technique, es decir, la técnica de apretón de manos. Pasamos de una mano a la otra. Hacemos la inyección del lente y como se ve en esta imagen aquí, con el forcep atrapamos la punta del áptica. La imagen que se ve abajo, a la derecha, es un paciente operado por mí en el Pereira Rosel. Y se ve acá las dos imágenes de las ápticas, una de este lado y la otra de este lado. Es muy importante para esta técnica que el lente sea de tres piezas, es decir, que las patitas sean duritas. Y luego de sacar las patitas de las ápticas, se entierran en ese túnel escleral previamente confeccionado. En 2014, el doctor Yamani describió esta técnica que, bueno, es a base de la técnica que realizó Agarwal en 2007. Lo único que varía es que utiliza agujitas sin previa peritomía ni tapetes esclerales. En este caso, la técnica lo que describe es hacerlo con una aguja de 30G de pared fina, la TW. Pero bueno, como esta aguja es bastante difícil de conseguir, yo la he hecho con aguja de 27G y marcha bien. No hay mayor complicación. Esta técnica la he hecho solo en adultos, nunca la hice en niños y les voy a explicar por qué. En esta técnica lo que se hace es, yo utilizo el queratótamo radiar lo mismo para que las incisiones queden equidistantes y con la agujita entramos, es muy importante entrar a 20 grados y algo disminuido a 5 grados. De esta manera, la posición del lente, donde queda el lente, es bastante predecible para el cálculo del lente intracular. Y lo que hacemos en esta técnica es, es muy similar a la otra técnica, lo único que en vez de utilizar el force para entrar por la esclerotomía, lo hacemos con la agujita de 27G o de 30G y como que la enhebramos en el lumen de la aguja. La técnica lo que dice es hacerlo con las dos agujitas y sacarlas a la vez, las dos hápticas. A mí me queda más como sacar una y después sacar la otra. Y luego, al finalizar, al tener las dos hápticas afuera, en la imagen del medio, está arriba, lo que hacemos con un cauterio es quemamos la puntita de la háptica sin llegar a contactar. Con el calor se empieza a derretir y queda con una bolita y luego con una pincita delicada lo que hacemos es enterrar hasta que quede subconjuntival y conjuntival como se ve en la imagen aquí a la derecha y esta es una foto en el posoperatorio, ahí el puntito que queda de la háptica. Pero, ¿qué pasa? Esta técnica yo nunca me animaba a realizarla porque, bueno, uno lo que tiene siempre miedo en los niños es que los niños tienden a frotarse y puede exponerse esta háptica, porque los niños siempre tienden a rascarse más que en el adulto. Un adulto le dice no se rasque y bueno, ellos cumplen, pero el niño siempre como que tiende a tocarse. Entonces, yo con esta técnica realmente tenía miedo y no la había realizado hasta el año pasado que el doctor Valvecchia hizo esta técnica que es como una técnica modificada de la Yamaní. Lo mismo, lo único que se hace es una peritomía, aquí sí hay que hacer una pequeña peritomía, una incisión radial y luego con un bilans entramos y generamos como un triangulito a nivel intraescleral y ahí sí después entramos con la agujita de 30G o 27G, la que ustedes consigan y cuando quemamos la puntita de la háptica ahí sí la enterramos y uno queda más tranquilo que queda bien enterradito intraescleral la punta de la háptica y el lente queda fijo, no se mueve, queda perfecto. Bueno, volviendo un poquito a la parte de traumatismo ocular. Hay momentos que nosotros tenemos sospecha que el paciente tiene un traumatismo abierto, no lo tiene, tenemos dudas, pero a veces es evidente el traumatismo y sabemos que la resolución tiene que ser quirúrgica como se ven en estas imágenes. Para la resolución de una lesión, por ejemplo, la imagen de aquí a la derecha esclerocorneal, lo que primero hay que hacer es estabilizar la herida con un punto de nylon yo doy un punto de nylon 9 a nivel del limbo y luego lo que hago es dividir la longitud de la lesión, es decir, la lesión a nivel corneal lo que hago es la divido a la mitad y en este punto aquí doy un punto de nylon 10 y luego divido, de vuelta, hago lo mismo, divido la longitud de la lesión y voy haciéndolo por mitades. por suturo con nylon 10 la cornea y con nylon 9 la esclera. Siempre es importante que el punto no sea de espesor completo, 90% de profundidad, enterrar el punto y una cosa muy importante es, en la imagen aquí abajo a la derecha, que el punto de A a B sea mayor que de B a C. De esta manera lo que hacemos y logramos es un cierre de la herida continente que no se provoquen deicencias. Y otra cosa importante es que a nivel del eje visual los puntos tienen que ser de menor longitud que a nivel periférico. De esta manera evitamos generar un astigmatismo posoperatorio o evitamos generarle menor astigmatismo posoperatorio. Bueno, hay ocasiones que el traumatismo es un traumatismo tan importante que no encontramos las estructuras normales del bloque ocular y pérdida de tejido. En estos casos, bueno, uno lo que tiene que lograr es que la cavidad no quede anoftalmica, es decir, no tenemos que realizar una nucleación sino una evisceración. Limpiamos bien el contenido del globo ocular, limpiamos la uvia, de esta manera lo que nosotros es prevenir una oftalmia simpática, recuerden, es esa reacción de hipersensibilidad, una uveitis granulomatosa en el ojo contralateral. Lo ideal es siempre la cirugía en estos casos realizarla antes de las 12 horas para que exista menor riesgo de oftalmia simpática. Y bueno, es muy importante la reconstrucción anatómica lo mejor posible del globo ocular, colocar una prótesis en el contenido ocular para que la cavidad no quede anoftalmica, luego poder adaptarle mejor una cascarilla, una prótesis ocular y ir acompañando si el niño es pequeño el crecimiento de la órbita, porque recuerden que la cavidad orbitaria crece si tiene contenido, entonces para que no se provoque una cavidad orbitaria pequeña hay que ir controlando a este paciente y ir cambiando la prótesis y agrandándola a medida que el niño va creciendo. Bueno, ¿cuándo podemos sospechar que el paciente tiene un traumatismo abierto? Si la agudeza visual está muy disminuida, si existe una quemosis de 360 grados también podemos sospechar si el ojo está hipotónico o si existe un hipema total o una cámara anterior aumentada en la profundidad como se ve en la imagen de esta diapositiva o una pupila discórica. Estos son todos elementos que nos pueden orientar en un traumatismo contuso que se haya provocado una lesión a nivel de la esclera, recuerden, los sectores más débiles de la esclera es paralelo al ritmo o a nivel de la iniciación de los rectos. Entonces, bueno, tenemos que ir a buscar las lesiones a este nivel. Bueno, pueden existir, como habíamos dicho anteriormente, complicaciones en el polo posterior. En este caso, bueno, se va a derivar al especialista de retina para una resolución eventualmente quirúrgica. Puede tener hemovitio, neuropatía traumática, alteraciones a nivel de la retina, desgarras, desprendimiento de la retina, bueno, pueden hacer alteraciones varias. Si el paciente tuvo un traumatismo, por ejemplo, con un pelotazo, que la superficie del objeto que generó el traumatismo es mayor al de la apertura orbitaria, se puede provocar una fractura que es por el mecanismo de blowout. En este sentido, lo que se produce es un aumento intempestivo de la presión intraorbitario que genera que genera la fractura de las paredes más débiles de la órbita. Estas son en la pared media y el piso de la órbita. En los traumatismos contusos es muy frecuente uno encontrar una limitación en la motilidad. La causa más frecuente es el edema o hemorragia. Esa es la causa más frecuente de restricción en el movimiento. Pero sí es mandatorio descartar que no existe una fractura, porque este tipo de traumatismos como habíamos dicho generan fracturas de pared media y de piso. En la fractura de piso lo que puede ocurrir es un atrapamiento muscular. Entonces en los niños sobre todo en los niños pequeños este atrapamiento muscular puede generar un reflejo oculocardíaco y provocar una bradical e incluso esto puede provocar la muerte. Entonces es importante si tienen una fractura de órbita y un atrapamiento muscular confirmado por imagen y neología hay que operar. En el caso que tenga una fractura y no hay atrapamiento muscular bueno como el tratamiento como en el adulto se enfría el cuadro yo les mando corticoides sistémicos si es un niño pequeño se le manda fantil si es un niño ya más grande se le puede indicar prednisona para controlar la parte inflamatoria incluso se le puede mandar algún antibiótico tópico con corticoide y en la evolución evaluar si requiere cirugía o no. Si el paciente tiene una fractura extensa del piso de la órbita con un hipoglobo bueno ahí hay que realizar la corrección de la fractura de piso. Si el paciente tiene un enoftalmos estéticamente inaceptable mayor de 2 milímetros también es indicación de cirugía o si tiene mayor de 50% de la extensión del piso de órbita también requiere cirugía. De las heridas de párpado bueno si es una herida longitudinal paralela al margen palpebral como cualquier herida cutánea se cierra por planos por puntos separados yo siempre intento realizar con puntos de sutura no reabsorbible que puede ser nylon 6 que genera menor inflamación y menor riesgo de granulomas etc. Si la lesión es a nivel del margen palpebral una cosa fundamental es siempre identificar la línea gris ahí uno tiene que posicionar de forma perfecta para que luego no se produzca ni una alteración a nivel del parpo que quede estéticamente inaceptable o un extropión cicatrizal que requiere una reintervención entonces es muy importante identificar la línea gris y luego sí cerrar por planos. La aceleración de la vía lagrimal bueno también es muy frecuente en los traumatismos contusos y asocian hasta un 16% de los traumatismos palpebrales asocian lesión de la vía lagrimal mordeduras de perro siniestro de tránsito y golpes de puño también pueden generar este tipo de lesión y la reparación tiene que ser primaria pero como habíamos dicho en la charla anterior de vía lagrimal no es urgente dentro de las 72 horas se puede corregir la aceleración de la vía lagrimal yo utilizo mucho la pigtail la colita de chancho para la aceleración de la porción horizontal del canalículo pero si tiene la disposición se puede utilizar estos dispositivos de acentubación que es el mínimo noco que marchan muy bien cualquiera de los dos tiene muy buen resultado este es un estudio de la pigtail que tiene un 94% de éxito funcional en pacientes con aceleración traumática y acá 95% para 169 las aceleraciones canaliculares con mínimo noco los dos tipos marchan muy bien tienen buenos resultados bueno también los traumatismos contusos pueden asociar tosis palpebral la causa más frecuente es una tosis como se ve en la imagen de abajo a la izquierda inflamatoria por inflamación se controla la inflamación paños fríos y se controla la evolución pero bueno existen ocasiones es que la tosis no retrocede por ejemplo si el paciente tiene una una lesión de continuidad a nivel del párpado y vemos que existe grasa en la lesión del párpado bueno en estos casos si tenemos que sospechar que hay una lesión del elevador del párpado superior recuerden la anatomía del párpado superior está la lamela anterior que está la piel el orbicular y por detrás tenemos el septo la grasa pre-aponeurótica y el elevador del párpado superior entonces si la lesión atravesó el septo orbitario y vemos grasa orbitaria bueno la grasita está por delante elevador del párpado superior entonces puede estar afectada si nosotros en la evolución controlamos el paciente no retrocede la tosis bueno es mandatoria la cirugía porque recuerden en los pacientes con tosis se va a generar una ambliopía por deprivación sensorial entonces tenemos que corregirlo quirúrgicamente si es una tosis traumática seguramente lo que requiera es una rienda frontal esta es una técnica que les quería mostrar es una técnica que la realizamos el año pasado me la enseñó el doctor Piñata que vino a realizar una cirugía con nosotros al Perea Rosel y es la técnica que ya utilizamos para pacientes con tosis congénita que requieran rienda frontal o tosis de causa traumática lo que hacemos en este tipo de cirugías es colocamos un abogat previamente hacemos una incisión pequeña por arriba de la ceja un milímetro por dentro del canto interno y un milímetro por dentro del canto externo dos pequeñas incisiones hacemos una incisión profunda que llega hasta periosteo de esta manera lo que evitamos es en el pozo operatorio que no se exponga el nudo de la rienda y no genera infecciones y luego lo que hacemos es previamente hacemos dos incisiones pequeñas en el límite del tarso subconjunctivales dos pequeñas incisiones una aquí y otra aquí y pasamos con la sutura se puede utilizar prolene o nylon cualquiera de los dos es una sutura no reabsorbible pasamos del punto A al punto B de la agujita y luego un cabo lo introducimos en el abogat y el otro cabo de la aguja lo introducimos en el otro en el otro abogat y la sacamos cuando se ve la imagen aquí arriba por acá arriba entonces es muy importante siempre proteger el globo ocular para evitar cualquier tipo de perforación obviamente y luego que nosotros obtenemos los dos problemas por el abogat anudamos arriba realmente es una técnica muy sencilla y bastante más rápida y con menor incidencia de infecciones y este ven acá el resultado posoperatorio realmente quedan perfectos bueno después bueno el otro tipo de traumatismos las quemaduras químicas es importante como les decía anteriormente valorar el tipo de químico la concentración cuánto rato hace que fue la quemadura si se le realizó el lavado o no y bueno pueden ser desde quemaduras leves que una oclusión de 24 horas retroceden y marchan bien o pueden ser quemaduras extensas como se ve en la imagen aquí a la derecha con una insuficiencia límbica con un mal pronóstico visual y bueno esto también quería recordarles esto más que nada para los oftalmólogos pediatras o algún oftalmólogo que le requieran la consulta en un niño pequeño sobre todo aquellos niños pequeños menores de un año que todavía o de 6 meses que no tienen un soporte cefálico importante y bueno se nos deriva para fondo de ojo para descartar estigmas de maltrato infantil nosotros lo que vemos en el maltrato infantil son extensas hemorragias interretinales incluso a nivel del nervio óptico y bueno es un elemento diagnóstico y confirmatorio de maltrato infantil y bueno 85% del síndrome del niño sacudido o el maltrato infantil tiene manifestaciones oculares entonces que nosotros encontramos alteraciones a nivel ocular es casi patognomónico de maltrato infantil cuando el médico pediatra lo sospecha y no lo deriva para control entonces para estos casos siempre es muy importante la prevención fundamental evitar cualquier tipo de traumatismo antes de que ya venga el paciente con la lesión y esta es una foto de mi hijo el año pasado que bueno si bien uno logra y intenta la prevención bueno a veces los niños son bastante fatales por suerte fue una pequeña erosión en parvo y inferior y nada más pero siempre sobre todo a los colegas que estén del otro lado que tengan niños pequeños recuerden siempre siempre la prevención muchas gracias alguna consulta que tengan no Pablo clarísimo buenísima la clase excelente súper completa yo tenía una pregunta con el retroceso angular en los niños qué frecuencia de controles te parece que uno podría prever hay que sospechar el retroceso angular sobre todo el paciente que tiene en la consulta tuvo el traumatismo con ipema es mandatorio el control de la presión ocular al mes eso es muy importante porque a veces puede pasar desapercibido un paciente que tuvo un traumatismo contuso que hizo algún grado de ipema bueno uno se reabsorbe el ipema y le da la alta pero es muy importante seguir controlándolo y sobre todo controlar la presión intraocular al mes bueno en esos casos bueno evaluar si el paciente tiene un glaucoma postraumático bueno a veces requiere cirugía incluso hasta con antimetabolitos o membrana amniótica lo que uno decide en la técnica quirúrgica pero a veces son difíciles de resolver estos pacientes y hasta incluso pueden terminar hasta en una colocación de válvula pero son muy pocos frecuentes yo los pacientes que operaron con glaucoma por lo general no han tenido antecedentes traumáticos gracias acá me pregunta Baltazar Sierra con respecto a la rienda que hablé de esta técnica nueva como se se fija en el nivel frontal bueno se hacen dos pequeñas incisiones como yo había dicho anteriormente un milímetro por dentro del canto interno y un milímetro por dentro del canto externo y con el mismo abocat lo que hicimos fue sacar dos cabitos quedaron dos cabos de problemas de un lado y del otro con nylon y lo que hacemos es con el mismo abocat pasamos de la incisión que hicimos acá la hacemos como si fuera una u al abocat y lo pasamos de un lado al otro entonces volvemos a anudar el problema de un lado hacia el otro y anudamos de este lado y queda perfecto vieron como la imagen queda bien unido si no lo queremos anudar acá lo podemos anudar bien acá en el centro lo que si ya no hago en las riendas frontales es hacer un punto bien a nivel frontal porque si bien se ve poco estéticamente se puede ver esa cicatriz y es lo mismo darlo acá que darlo acá arriba entonces o se anuda en el centro centrándolo con el reflejo corneal o se puede anudar acá lo que es muy importante es dar el punto profundo que quede bien contra el periósteo porque recuerden los niños siempre tienden a frotarse y existe el riesgo de exposición me ha pasado en las dosis congénitas operados con etibón 2.0 que es una sutura bastante más gruesa que he tenido hasta que sacar la rienda frontal por exposición del nudo e infección entonces bueno si es importante que el punto quede bien bien contra el periósteo bien profundo ¿Alguna otra pregunta en el chat o alguien que quiera hacer una pregunta verbal? Clarísimo quería agregar también hablar de la prevención en los deportes de contacto luego de los traumatismos de que bueno es algo que no estamos muy acostumbrados pero tanto en actividades a veces de manualidades como en deportes los lentes protectores en niños y adolescentes a veces nos olvidamos de mencionarlos o están poco difundidos porque socialmente en Uruguay no se usa mucho la prevención a veces en general pero me parece que es importante hay muchos niños que funcionalmente tienen un ojo único por ampliopías profundas por diferente patología que bueno nos tenemos que acordar a veces incluso en el control de rutina mencionar la posibilidad de lentes protectores cuando hacen deportes de contacto incluso en estos pacientes yo siempre la prevención secundaria porque el niño que ya tuvo un accidente tiene mucho mayor riesgo de tener un nuevo accidente que un niño que nunca haya tenido un accidente con traumatismo ocular entonces si un paciente quedó con una secuela oftalmológica por un traumatismo y en el otro ojo va perfecto yo siempre siempre les mando lente aunque sea un lente neutro para evitar un eventual traumatismo para protección lo mismo los pacientes con ojo único siempre les mando lentes si no precisa grabación lentes de protección alguna duda más algún aporte no sé Salo que estaba por ahí lo había visto o Miguel si querés aportar algo de la parte de por lo posterior no, va no, no Pablo muy interesante los traumas de por lo posterior son un poco más complicados sobre todo con la PBR que se genera después eso es lo más complicado y si es un niño con PBR son casos muy muy difíciles realmente pero bueno hoy en día a pesar de todo tenemos más armas que antes porque antes eran ojos completamente perdidos hoy con las técnicas de vitrectomía que tenemos se pueden hacer más cosas no dejan de ser igual traumas muy difíciles porque las hialoides y el vitrio del niño es completamente diferente yo realmente no me especializo en eso y no hago niños para mí es una especialidad totalmente diferente el operar el operar retinas en niños el comportamiento del ojo y el vitrio es muy distinto y creo que realmente hay que formarse para eso no creo que sea imposible por supuesto todos nos podemos formar pero realmente yo en eso no me he formado tanto y entiendo que si uno lo va a hacer tiene que tener la capacidad de haber aprendido y de estar al lado de gente que lo maneje cotidianamente cosa que a mí no me ha pasado pero porque son pacientes mucho más para mí son digamos más complejos con una retina si bien más noble pero con un vitrio demasiado firme y cuando hacen la fibrosis y las inflamaciones en los niños es mucho más complejo no sé tú cómo has visto la evolución de los traumas posteriores en niños sí, sí no, no pacientes que tienen desprendimientos de retina tienen muy mal pronóstico muy mal pronóstico por los que he tenido en el Pereira Rosel la verdad es muy complicado distinto es bueno a aquellos pacientes que tienen desprendimiento de retina sectorial es con mácula ON son más grandecitos ya bueno el ojo se parece más al del adulto pero sí a los pacientes pequeños es bien complejo sí lo que marchan en general muy bien son las diálisis esas sí tienen buen pronóstico y en general simplemente con explantes las manejamos bien pero ya cuando hay que entrar al ojo y hay que hacer más cosas si hay o una herida perforante de escrera que comprometió el polo posterior y generó una PBR y en fin desgarros son casos muy complejos del polo posterior te puedo decir que las diálisis es lo que mejor pronóstico tiene en general no sé si lo has visto así porque esas cosas con un explante lo manejamos bien sin tener que entrar al polo posterior entonces tienen un pronóstico que es bueno relativamente bueno pero ya lo demás cuando es más hay un trauma mayor es más complejo y por supuesto lo que tenemos además cuando son niños pequeños después todo el manejo de la ambliopía cuando son niños menores de 6 años aún ganando esa batalla es la batalla más difícil yo creo el tratamiento comienza con la cirugía y después está el largo camino de la recuperación exacto que si queda con un daño en retina y la visión no es muy buena ya de por sí después si está en una edad de ambliopizarse es todavía más complejo creo que igual la batalla hay que darla hay que tratar de recatar siempre lo más que uno puede porque uno nunca sabe cuando ese ojo no va a pasar a ser el mejor ojo del niño lo mismo que con los adultos hay que tratar de hacer todo lo posible para poder rescatar lo más que se pueda siempre porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro sí, sí puede quedar con poco potencial pero si el otro ojo después tiene otro eventual accidente por más poco que sea la visión que tenga capaz que es mucho exacto exacto bueno quiero aprovechar para invitarlos para la semana que viene el miércoles 13 el doctor Osvaldo Borraza a las 18 horas va a dar un resumen de lo que fue el CLADE 2020 bueno saludos para todos saludos Pablo y muchas gracias como siempre y muy buena la charla muy buen nivel como siempre te felicito bueno que pasen lindo saludos Pablo gracias excelente saludos a todos 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 si can't